Desde este año nosotros decidimos aplicar tener una especie de diario mural mural electrónico, el cual nos ha servido para tres grandes razones. La primera es que nosotros a través de este diario mural electrónico, que es una televisión LED, utilizamos toda la gráfica y todos los afiches, toda la información que debemos darles a los alumnos. En segunda oportunidad también nos ha servido como medio audiovisual de recreativo, ya que en instancias de los recreos utilizamos este diario mural electrónico que es nuestra televisión para poner cortometrajes, lo cual ha servido para hacer más expeditos los recreos, ya que los niños ya no se encuentran tanto en los pasillos, no se amontonan dentro de la cancha, que son los espacios que tenemos nosotros para que los niños utilicen su recreo. Por tercera cosa y muy importante, es todo lo que tiene que ver con la comunicación estratégica y las redes sociales que van directamente hacia los apoderados, lo cual los apoderados se informan de todas las actividades, al igual que los niños, y pueden también conocer nuestros medios electrónicos de redes sociales como Instagram, Facebook y por supuesto todas las actividades que realizamos en nuestra escuela.